Los habitantes del municipio de Bello, donde se realizó la segunda jornada por la vida, un evento en el cual los habitantes además pidieron a las bandas delincuenciales que los saquen del conflicto. Con los resultados obtenidos con la primera jornada por la vida, la administración asegura que ya hay un cambio en el ambiente de la comunidad. Estamos rompiendo el miedo, creo que lo hemos logrado y de alguna manera ya estamos esperando que las empresas que ofertaron empleo y el tema de las becas nos den resultados contundentes para la próxima semana. El mensaje que quiere enviar es claro, Bello es paz y con la presencia de las autoridades buscan el camino para retomar la confianza. La paz para nosotros, tener mucha tranquilidad, que uno pueda salir a la calle, que nadie esté como, que esté pendiente uno de que ya va a haber una balacera. El camino de la esperanza está trazado por estas tres estaciones que realizará la administración en compañía de diferentes autoridades, para así ganarle terreno a la violencia. ¡Gracias!